Vá, 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 vá... Todos están perdiendo aquí, pero tú puedes dar para mí, ajá Haciendo que me hayan más, porque todos que quieren probar Lo que no saben es que no, que de alquilar, que no quiera Comerciando a tu matin, pero en tu casa se intenta Ya en tu cama lucha, pasa mucho No te preocupes en tu casas deze la verdad wat사�ima 구독 en tu casa No hayươngdense You sonido Baja Y Y Más A Hay Ya Te sento a la misma pa' mi respirar Lo que yo veo nunca puedo inspirar Ya respirando, ponte que hace respirar Te sumo me aconseguen a cooperar Conmigo me supo de desparar Te te voy a estar junto a ella Me voy a jugar con esto en la mente Me voy a jugar con esto en la mente Me voy a jugar con esto en la mente Pero yo soy tuyo, mamá Y mientras conmigo te vas Me voy a respirar Y nadie va a tratar 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 Me voy a jugar con esto en la mente No se me van a tratar Que se me dejan directamente Ya sus chistes Ya sus chistes Como yo te lo va a tratar Pues la verdad Mira, ya sus chistes Yo soy tu hermano pero no siento A tu público me asking Se mi cara nta ¿qué стороны? Yo mira, ya su chiste Yo soy tuyo, mamá Yo soy tu hermano pero no siento A tu público me asking Se mi cara nta ¿qué Comes rôle? Cuando se chica en el bar, dije que para mí no te da Y que no te voy de toda tu mano, yo te chico con tu camina, con la tuya que le cae Y yo te pongo llenando de like, pero tu noche quiero Porque yo te pongo en la bandera, dije que yo no soy cualquiera Yo soy mi primero, yo no soy mi primera Llegamos, te quieren probar, lo que no saben es que no Tengo que llevar de cualquiera Llegamos, te quieren probar, lo que no saben es que hoy, yo te voy a buscar Dile que tú eres tía, tía, tú sabes que eres tía, tía, tus manos decías Cuando hay pero la fía, dile que tú eres tía, tía, tú sabes que eres tía, tía, tus manos decías Cuando hay pero la fía, tía, tía, tía Tía, 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 tía Gracias.